Como quiere usted su barbacoa, poco hecha, bien hecha o al punto G Barbacoa Restaurante Punto G Jejeje al punto G, al punto G Jejeje al punto G, al punto G Te invito a mi barbacoa al punto G Jej papi, jej barbiquio al punto G Ay que rico A los chicos en la playa, jejeje Mugulazos en la toalla, jejeje Se le estuve la guayaba, jejeje Si paseo a mi papaya Jejeje al punto G, al punto G Jejeje al punto G, al punto G Yo quiero barbacoa al punto G Jej papi, jej barbiquio al punto G No va a bailar a la barbacoa punto G Fiesta Dominicana Métale carbón, tres, dos, uno Bajando, bajando, bajando Sexy, subiendo, 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 cowboy Bajando, bajando, bajando Sexy, subiendo, 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 cowboy Para tomar tu trago aquí en las fiestas del verano Y ponme menú del día en la lety barbiquio Ya tú sabes Ay, calienta tu choricito, jejeje Cómete mi cochuguita, jejeje Menea mi costillita, jejeje Y ponme un buen morcillón, dale Jejeje al punto G, al punto G Jejeje al punto G, al punto G Te invito a mi barbacoa al punto G Jej papi, jej barbiquio al punto G Ay, qué rico Ay, mami, que se nos quema la lety barbiquio Todos los cowboy de lado a lado Tres, dos, uno, vamos Derecha, 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 sexy Izquierda, 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 coboy Derecha, 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 sexy Izquierda, 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 coboy Ay, 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 como mueve las nalgas, papo Las chicas en verano, jejeje De ti nos enamoramos, jejeje Como loca bailamos, jejeje Y longaniza devoramos, ay, 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 ay Jejeje al punto G, al punto G Jejeje al punto G, al punto G Yo quiero barbacoa al punto G Jej papi, jej barbiquio al punto G Desde Dominicana para el mundo entero Madrid, Cantabria, Paivasco, Rioja, Murcia, Extremadura, Galicia, Valencia, Navarra, Andalucía, Canaria, Baleares, Arturia, Catilla León, Catilla la Mancha, Cataluña, Aragón Jejeje al punto G, al punto G Jejeje al punto G, al punto G Te invito a mi barbacoa al punto G Jej papi, jej barbiquio al punto G Jejeje al punto G, al punto G Jejeje al punto G, al punto G Yo quiero barbacoa al punto G Jej papi, jej barbiquio al punto G ¡Punto G! ¡Punto G!